Santander Compra Santander ha sido el escenario que le ha apostado al desarrollo de la competitividad de la región durante las últimas seis versiones, logrando en ventas consolidadas 2.039 millones de pesos, 11.176 citas programadas, en participación 1.878 empresas y 3.776 personas participantes. Juntos sigamos apostando al crecimiento y desarrollo de Santander. Inscríbete y participa en www.santandercomprasantander.com porque juntos somos la berraquera.